Y bien, nene, después de la tremenda guliza que acabamos de dar, ¿no pensás que es buena idea quedarte? Te hago que sí, monami. Sería un error dejar el equipo en estos momentos. El problema ahora es lo que opinan los directivos. ¿Qué dices, cara? Si vos es muy querido en el club, seguro que están muy contentos si te quedas. Tienes razón, Ibar, pero yo hablaba de ustedes. No estoy seguro que los quejan en el equipo después de lo mal que han estado jugando. Naughty Toons, 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 Naughty Toons, Toons, Naughty Toons, 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 Naughty Toons, Toons, Toons. El director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemani, se ha reunido con el representante de Ousmane Dembélé en Marruecos para hablar nuevamente sobre su posible renovación con el club. Tras las buenas actuaciones que ha tenido el francés bajo el mando de Xavi, se espera que el tema avance bien y de manera inesperada, Dembélé sí se quede en el Camp Nou. Mohamed Salah está a punto de renovar con el Liverpool, club que aunque no fuera así no quiere vender al egipcio, por lo que la puerta para que Robert Lewandowski llegue al Barça se abre más. El diario Sport menciona que los catalanes ofrecerán en la negociación a Serguiño Dest, jugador que ya no entra en planes de Xavi debido a su bajo nivel y que curiosamente en meses pasados era del interés del conjunto a Teutón y así bajar el precio del atacante polaco. Esta semana regresa la Champions y el Atlético de Madrid se irá a meter a la cancha del Manchester City con tres ausencias, comenzando con la del belga Yannick Carrasco por suspensión, así como las de Héctor Herrera y José María Jiménez, ambos fuera, por molestias musculares. El Chelsea y el Real Madrid son otros equipos que se medirán el próximo miércoles, pero pese a esto, los rumores de que Carlo Ancelotti saldrá del club al finalizar la temporada son cada vez más fuertes y su relevo sería precisamente el entrenador blue, Thomas Tuchel. Información de The Telegraph reitera que el gran reto de Ancelotti es ganar la Champions para así asegurar su continuidad, porque de lo contrario su estadía estaría por terminar, mientras que Tuchel, al ver que el Chelsea está lejos de salir de su crisis administrativa, no se la pensaría en irse al banquillo merengue. Eden Hazard estará fuera toda la temporada tras su última operación y la estrategia del Madrid es deshacerse de él por lo menos en un préstamo, pues saben que será muy difícil que cualquier club lo quiera en modo de venta. Sin embargo, quizá esa no sea la mayor preocupación en este momento para el atacante, pues desde Bélgica ya le lanzaron la advertencia de que si no tiene más actividad a nivel clubes, su participación en el Mundial de Qatar 2022 podría no estar asegurada. El entrenador Roberto Martínez estaría comenzando a considerar no llevar a Hazard si no lo ve en buen nivel, pese a todo lo que él representa para su selección. ¿Pesaría un Mundial sin la presencia de Eden Hazard? Ey, es pregunta seria, no se rían. Claro que va a pesar, y a pesar muchísimo, que no ven cuánto pesa en el equipo. Me acaban de operar, necesito ganar fuerzas, no me critiquen. Kylian Mbappé salió muy emocionado luego de que el Paris Saint-Germain venciera a Lorient, donde tanto él como Messi y Neymar dieron un buen espectáculo y se aventó unas declaraciones que ponen a temblar al madridismo. Y es que el francés reveló públicamente que el que renueve como jugador parisino es una opción real, sobre todo porque están llegando jugadores nuevos y muchas cosas que todavía no lo hacen tomar su decisión final. Mbappé agregó que realmente sigue pensando las cosas, pues él no tiene que darle cuentas a nadie como para ocultar sus pensamientos. El Paris Saint-Germain le ofrece un contrato nuevo por dos años para que así llegue a Qatar como su estrella y ya después de eso le darán toda la libertad de marcharse si acepta. Al que no le fue muy bien que digamos en su regreso fue Sergio Ramos, que entró de cambio en el último partido de los parisinos, pero se llevó tremendos abucheos del público presente. El portal de Deportes 4 informa que a partir de esta acción, la directiva francesa encabezada por Nacer Al-Klaifi ha tomado la decisión de deshacerse del defensa español, pues si no ha rendido en las canchas por pasársela lesionado y además la afición del equipo no lo quiere, ya no tiene nada que hacer ahí. El futuro del español es desconocido y en redes sociales muchos le dicen que ya mejor se retire. ¿Será esta la mejor opción para él, Ubinautas? Oye, mi, ¿tú por qué no me abastiste que Sergio Ramos era una lesión andante cuando te pergunte por su estado actual, mi? Vale, vale, lo siento, tío, pero mira, para compensaros os pienso ceder un par de temporadas a este tremendo crack. ¡Ah, qué dices! Gol acaba de sacar la lista de los futbolistas que encabezan las posibilidades de ganar el Balón de Oro. Y no creerán quiénes son los favoritos. ¡Amigos, les traigo chimesito! Apenas hace unos meses se entregó el Balón de Oro. ¿Y qué creen? Ya es hora de hablar de los próximos ganadores. Recuerden que con los nuevos cambios a las reglas que hizo Franz Futbol, ahora se cuenta el año futbolístico y no el año calendario, por lo que el 31 de julio es la fecha límite que tienen los futbolistas para hacer méritos para candidatearse. Y por lo mismo, Gol ha prácticamente dejado fuera tanto a Cristiano Ronaldo como a Messi, quienes al no poder utilizar al Mundial a su favor no tienen ni la mínima esperanza de ganar el Balón de Oro este año, ya que Cristiano Ronaldo aparece en el puesto número 20 de su lista y Messi ni siquiera está en ella, abriéndosele así la oportunidad, por fin a Lewandowski, de poder ganarlo, ya que Gol lo pone en primer puesto, seguido de Benzema, en tercero Salah y en cuarto a Mbappé. ¿Están de acuerdo con la lista de Golubinautas? ¿Cómo? No os preocupéis, aún faltan los votos de todos los periodistas madridistas, tío. Fortepino ya está haciendo lo suyo, ya lo veréis. ¡Oh no! ¡Otra vez piensan robarme de Dalunzowski de oro! ¿Ya viste por qué quiero firmar con el Madrid, mon emí? Solo una catástrofe impedirá que Eric Den Haag se convierta en nuevo entrenador del Manchester United la próxima temporada. El Daily Mail informa que ya hay un principio de acuerdo entre el neerlandés y los Red Devils, que creen que con él tendrán un proyecto ganador, ambicioso y más sólido que el que tienen ahora, además de que le darán un buen presupuesto para que forme el plantel que él quiera. Cristiano Ronaldo no jugó el fin de semana pasado con el Manchester United debido a que estaba enfermo de gripa, pero no por eso deja de ser noticia. Y el portal del nacional.caf armó una especie de escándalo revelando cuánto dinero le da el portugués a Georgina Rodríguez, una cifra que ascendería a los 100 mil euros mensuales bajo el concepto de gastos y cuidado de los niños para que tanto a ella como a sus hijos no les haga falta nada. Comentarios sobre esta nota no hicieron falta y muchos decían que hasta era una clase de sueldo para Georgina por aguantar los berrinches del bicho. Ah, no sean así. Yo gasto mi dinero en lo que quiera, que les quede claro. ¿Y en este momento quieres darme 100 mil dólares, cierto cariño? ¿Eh? Pero te acabo de dar 100 mil dólares hace apenas tres días. ¿Cierto, cariño? Cierto, cierto, mijeo. Voy por mi chequera. Ah, ¿lo ven, uvinautas? Para que nadie ande inventando que el comandante lo domina en su señora. Él hace lo que quiere, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿A poco no? Sí. El cheque, cariño. Ajá, cierto. Ya voy, geu. Gracias por compartir el Notitunes. Darle like, comentar y suscribirse al canal. No olviden activar las notificaciones porque mañana tenemos otra cita en su noticiero favorito. Así que les reservamos el lugar de una vez, ¿no? Sí. El cheque, cariño. Ya voy, ya voy. Notitunes, duns, duns. Notitunes, duns, duns, duns. Notitunes, duns, duns. ¡Gracias!